Estilo Pilar Es una muestra de paisajismo Es para tomar pequeñas ideas Para tomar pequeños elementos Que nosotros podamos colocar en el jardín Seguramente a lo largo de varios programas Que vamos a estar mostrándole Estilo Pilar Vamos a ver detalles Por ejemplo, el detalle de este espacio En el que me encuentro las macetas Las macetas lumínicas La importancia de las gramíneas La presencia de la estipa Con un contenedor tan alto Como el que tenemos Ustedes observen el tamaño del contenedor Para una estipa que baila con el viento Un placer y la presencia de autóctonas Como siempre les decimos Hay claves dentro de cada muestra de paisajismo Hay claves que van marcando Diferentes tendencias En lo que hace a decoración y a paisajismo Bueno Si se partió algún detalle La página www.arquitecturapaisajista.tv En ella va a encontrar Absolutamente todos los detalles De todos los programas Más allá de todo lo que necesite Para el armado de su parque o su jardín Agradecer la indumentaria Que en el día de hoy Me fue cedida Por las diferencias de Juana Ubicado en Caronti 760 Realmente hace muchísimo calor En el día de hoy en Buenos Aires Y me vino muy bien Esta remerita rayada Tonos muy vibrantes Para disfrutar de un otoño Como les dije el sábado pasado Hay que vestirse de otoño Pero también hay que darle alegría a la vida Porque de eso se trata De ser felices Agradecer a Selecta Que me peinan El Bahía Blanca Plaza Shopping Espero que esté medianamente peinada Disculpen la cara de cansada Pero hemos trabajado todo el día Para que usted tenga este programa Seguramente el sábado que viene Vamos a seguir disfrutando Muchísimo más de Estilo Pilar Y los dejo con excelente música Y estas imágenes Nos vamos a ir de diferente forma En el día de hoy Hasta dentro de 7 días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!